El Centenario lo complacemos mi compa claro que si Si eres pobre incluía la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia porque es pobre y ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sol, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todo no es diferente, se acabaron todos su desprecio No más porque el carro del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno babacho, pero no deja de trabajar A los ángeles van cada rato y regresa con un mineral El desidio merece de arriba y las cumple como de lula Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme nada Pero por verse a pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas nevadas En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parante No se permite ningún error Si él quería dar mi padre al pellejo Por la ley se pone el patrón La ciudad mi amigo ¡Andalabue!